El beat de Mikado es mío, este beat es tuyo Te envío el tema de un chaval de aquí de España L-U-C-K Te tengo temblando como al móvil Como el Molli cuando pillo el boli Ellos son arzur ¿Qué es Molli? Bueno, ayer me va a entender la jerga de España Que está Es de cola de México No, no, la de Chile La de Chile, iba a decir que cola de México es de la más difícil así Por palabras que usan Y está Oh, guacho, muchas gracias ahí por la donación Yo, yo Yo el hijo de boli Le gusto yo no ese pinchao que se parece a Broly Piensa que no vi, pero a mí me enseñó que no vi Me voy al sobre tan sobrao que ni me tapo memo Esa me está mirando mucho y no nos conocemos Y no sé qué será, si su mirada o su moreno Y una uya no llena, esa llena me dio de lleno Si es ten sinón de flores, puro fuego No le gusta el buni, pero grita ya le llego Bitch, I'm going to the top, bailamos No entiendo nada No entiendo nada, pará No, ya no llena Ay, boli es una pastilla de drugs Ay, no sé qué es drugs, boludo Disculpame, no Ustedes me estiron en eso Total, en el momento me perdí ahí Como más caldado Entro una hora más tarde Ay, bro, te vas a quedar un rato más O qué onda Llego la donación ahí O qué onda Nada, no, no, hace una hora, creo No me pego por las que me pego Me gusta O sea, yo tengo algo en especial con las canciones así Que siempre digo Cada vez que hay rap en inglés así Al rap español, obviamente Me gustaría que hubiesen subtitulado los temas así En español abajo De por esas partes Sería épico No sé, de un pensamiento que me daba por decir Vos háganlo, háganlo Sería mejor para el mundo Salven el mundo Aporta tu grana de arena Salven a los palreitos Ah, no tenía nada Tire una piedra para echarte una mano La canon Tire una piedra para echarte la mano Wow, amigo Barre Alta barra, amigo Buena Yo de mi rollo americano Mis colegas se comen en España Y aún les salen granos Apuesto por mí y amaño el resultado Enganchado Me dejo pensando Igual se nota que es muy cultural En el sentido de Que hace muchas referencias Y todo eso Que va a una lírica más Amplia verbalmente Usando palabras Que yo, ni idea ¿Viste? No es algo que se entorne A una lírica básica A una expresión más General Por decir Que se escuche diario ¿No? Sino que te sus metáforas Y está bueno Pero bueno A mí me falta Agarrar un poco más de antena Porque No existe otro modo No ves si está chido Ver que jode cuando jodo Jade en sus ojos Rubia en sus labios Oro en su pelo Mierda en mis balas El iris rojo Y el cora chavio Es tanto celo Tanto malfario Oh, me gustaban esas últimas barras La transformación de esa última barra me gustaron O sea, la estructura que manejó Ah, me doyé eso un vasón No lo dudo Un vasón Muchísimas gracias Amigos Jardín De corazón Muchas gracias Aparecen los créditos ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alto beat Amigo Te mandaste Ya saben Igual hay gente Acá del directo Cuando terminemos este directo Jardín va a ser uno Ahí reaccionando Así que los peces pasan por ahí ¿Por qué esto? ¿Me va a dar un paro cardíaco? Acá está nuestro amigo Jardín Acá está nuestro amigo Jardín Qué capo Me va a suscribir Y le va a comentar Tremendo Así que ya sabes Sabes Que dadle like O otro mensaje Aparecerá En la grita más grande Jajaja Está nuestro amigo Jardín Porque Estar nuestro amigo Aparecerá ¿Por qué? Cosmos